Tengo que decir que hoy no es un buen momento. Hoy el sector financiero efectivamente está penalizado y está penalizado básicamente porque estamos en una situación de tipo de interés negativos y yo estoy convencido que el valor que el mercado pone al sector financiero se va a incrementar a lo largo de los próximos meses en el momento en que se cambie la política monetaria del Banco Central Europeo. Eso es lo que yo pienso, pero insisto, esta es una decisión que tiene que tomar el FROB, que tiene que tomar el Gobierno, que tenemos que ser oportunistas, que tampoco creo que estamos con una situación de agobio de tiempo, pero que también me parece importante que tampoco se puede eternizar lo que es la privatización. Y desde ese punto de vista, el hecho de que haya un plazo, eso es como consecuencia de la ley. La ley es la que establece que se tiene que poner un plazo para la legalización realmente de banquia y en general de cualquier empresa que el Estado invierta en concepto de ayuda pública.